Allí era el valor numérico de esta expresión para estos valores, así que como dice ahí, primero vamos colocando el paréntesis, ahora 2m, o sea 2 por m, así que ponemos acá 2 por m que vale 1 medio, así, más, ahora 3 por n, 3 por n que vale 2 tercios, otro paréntesis y ahora 4 por p, o sea 4 por p que vale 1 cuarto, más, ahora b elevado a la 2, b es 2, así, como hay multiplicación acá significa que cualquiera de estos de arriba se podría simplificar con el de abajo, y vemos que se puede el 2 porque son iguales, así, es más, se eliminan porque son iguales y quedaría solamente 1, acá 3 con 3 se eliminan, que quedó, quedó 1 más este 2 que está por acá, ahora por acá, 4 con 4 también se eliminan y queda 1, 2 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 2 por 2, 4, acá 1 más 2 sería 3, 1 más 4 sería 5, y 3 por 5, 15 y esta sería la respuesta final, la respuesta final,